¿Tenés fe de lo que viene? Porque, a ver, el peronismo se agarra de que ustedes no le encuentran la vuelta económicamente y choquen económicamente. O sea, está puesto, porque políticamente no va a pasar absolutamente nada. O sea, el destino del futuro triunfo del peronismo, si se pudiera dar en el 2019, es que a ustedes no le encuentren la vuelta y que el país se vaya en picada económica. No que se vayan antes, no sueños de helicóptero, ganarle en las urnas en el 2019. Vos que estás adentro del gobierno, Guido, ¿vos creés que...? Yo creo que vamos bien, que la economía crece un año, que va a crecer este año de nuevo. ¿Cuánto creés que va a crecer este año? Sí, cerca de 3%, posiblemente un poco más, que está bajando la pobreza, que estamos creando empleo y creo que esto sigue, porque está siendo liderado por la inversión, que es la única forma de crecer en forma sostenida. ¿Pero qué inversión? ¿Está llegando inversión? Dos cosas, inversión de gente acá y está llegando, 266% creció el año pasado de la inversión extranjera. ¿No te asusta vos Caputo pidiendo la deuda que pide o tomando la deuda que toma? Para nada, porque son niveles de endeudamiento que son bajos y que es nada más que la contracara de hacer una convergencia gradual a el equilibrio fiscal. La inversión extranjera aumentó el 266% el año pasado. ¿Y dónde están las inversiones? ¿O inversiones financieras o inversiones industriales? En el 2006 era abajo. Gracias.